Sé que no debería de llamarte, pero me siento muy solo. ¡Qué bueno que te encuentro por aquí! Estamos en Doha, Qatar y vamos a explorar el supermercado. ¿Me acompañas? Aquí tienen estas lechuguitas. Están siendo preparadas para que luego las puedas comprar. Tienen una granja dentro del supermercado. Vean eso. No solo de plantas, también de peces. Dale like al video. Digo, blu, 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 blu. Aquí está el área de dulces, pero con los dulces también hay dátiles y algunas nueces. Uh, estas barajitas de Kinder son buenísimas. Vamos a llevar una. Creo que esta es una de las marcas de galletas más conocidas aquí, que se llaman cremore. Hay de fresa, esta es de cappuccino, de naranja, de chocolate. ¿Chocolate? Sí. ¡Chocolate! Esta de acá es de mango. Nunca había visto esto. Esta la tenemos que llevar. Esta es de banana. Pensé que iba a ser de limón, pero no, me sorprendió. Tienen estas galletas que se llaman good day. Estas son de mantequilla. Estas son de almendra con pistache, así que vamos a llevar unas de estas para probarlos. Y aquí tenemos unas de chocolate. ¡Chocolate! Aquí hay unas hawaianas, pero vean esta. Dicen que son de jengibre, así que creo que también tenemos que probarlas. Nunca las había visto y menos de este sabor. Aquí las botellas de Nutella son diferentes. De verdad, estoy sorprendido de la variedad de papitas y botanas que tienen aquí, ¿eh? Creo que es uno de los países con más variedad que he visto. Estos son como noodles aplastados. Me aplastaron. Me aplastaron. Botana favorita de la roca. ¡Oh, yeah! Estos de aquí se llaman nice y son sabor a pollo. Nice. Esta es otra marca de papitas bastante popular. Tienen varios sabores. Estos se llaman chataca pataca, así que vamos a llevar uno de estos. Este que dice masala mastic se ve muy interesante, así que vamos a probarlo también. Vamos a llevar esto que dice bombay mix. Estos de aquí que se llaman pica. Y también vamos a llevar caca. Tiene dos gallinitas y se llama caca. Hay caca chica y hay caca grande. Yo creo que nos vamos a llevar la caca chica. Encontré estas papas que se llaman lala y son sabor a pescado al parecer, así que vamos a llevar estas. Estas de esta vaquita que se llaman tatús y tiene una vaquita contenta. Bueno, no, están prohibidas las vacas, pero no sé si no contiene vaca o las vacas no la pueden comer. Pero vamos a llevar estas de aquí. Órale, tienen unas de camarones tempura. Vamos a llevar estas. Estas de aquí también hay que probarlas. Encontré estas sabritas que dice que son picantes y también encontré estas que son sabor yogurt, así que vamos a llevarlas. Vamos a llevar estas de aquí y estas de aquí. Aquí hay varios snacks típicos. Estos se llaman roll. Estos son unas bolitas. Estos parecen como chicharrones o parecen una cuerda. Estos de aquí son papitas de plátano. Estos también son de fruta. Y estos, nunca los había visto, son papitas de tapioca estos dos. Yo creo que vamos a llevar varios de esta sección. Este es un mix de varios, pero hay muchos snacks que nunca había visto, así que yo creo que vamos a llevar varios de estos. Aquí tengo el área de los noodles y las sopas. La mayoría de los sabores son como agridulces. De refrescos hasta ahora no veo ningún sabor extraño. Aquí hay malteadas de chocolate, de banana, de fresa. Aquí no toman agua, aquí toman arwa. Vamos a llevar una de estas. Aquí tienen esta marca de café que se llama Mr. Brown. Y vean, este es de Macadamia Nut, así que vamos a llevar uno. También encontré que tienen tés de diferentes sabores, así que vamos a llevar este porque este nunca lo había visto. Güey, me acerqué a la sección de pasteles muy antojado y dije, ¿cómo se llamará esto? ¿De qué están hechos o qué son? Este se llama... Dijiste la once. Pandán. Como que el que los hizo está enojado porque vean este. Este otro se llama... Y este de aquí se llama... No entiendo, este se llama... Este panecito se llama como la canción de Luis Miguel, la vikinga. Este pastel de miel se ve buenísimo y ese cheesecake japonés también. Aquí tenemos especias y semillas. Aquí vemos algunas de jengibre, otras de curry. Está muy cool. Ándale, ya me encontré a los Black Eye Beans. Aquí andaban. Atrapados en catá... Qué raro decir esto, pero qué bonito es el jamón aquí. Está como muy ordenado y limpio. No sé cómo explicarlo. Esto está muy señorial, pero qué bonitas teteras tienen aquí, ¿eh? Órale, un consultorio portátil. Se hace maleta y todo. Necesito bajarle al chicharrón porque ya ando bien panzani. Pero bueno, le voy a echar ganas al ejercicio y en unos meses voy a estar bien ricota. Ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes ya están bien mamacitas. Estos de aquí son como unas salsas de pepinillo. Y estos son tipos de gravies que la verdad se ven bastante deliciosos. Sé que no debería de llamarte, pero me siento muy solo. Wow, aquí tienen curcuma en spray. Mira esto, aquí hay mostaza de uva. Uy, salsa holandesa para los huevos pochados. Qué rico. Mira esto, es mayonesa con wasabi. Esto va de picar un chorro. Esta mayonesa picante es deliciosa y la descontinuaron en México. Mira, aquí existe la mayochup. Mitad mayonesa, mitad cachup. Y también existe la melachup. Sí. Mayonesa, mayochup, mayonesa light. Esta es con ajo, esta es con chile. Que según esto es para ponérselo a los sándwiches. Pero recuerdo que en España si había como un relleno de sándwich que sabía pollo. Que era parecido a esto en color. No sé si en consistencia. Y yo me hacía sándwiches de eso y eran deliciosos. Pero nunca he vuelto a ver ese producto. Así que, ¿alguien sabe si existe esto en España? Porque en Estados Unidos yo no recuerdo haber visto esto. Y no sé si me haría un sándwich de esto que parece mayonesa. No lo haría, compa. Nunca he confiado mucho en las salchichas en la taitú. Güey, pensé que este atún se llamaba orina, pero no ese mejor. Estas son grandes noticias. Estaba a punto de decir que hay mucha variedad de atún. Pero España seguía siendo el único país con atún, con aceite de girasol. Y no, aquí también hay. Primero vi estos que son sardinas en aceite de girasol. Pero escuché un saludo. Me dijeron, hola. Y yo, ¿quién eres? ¿Quién hablas? Y era este atún que se llama hola. Me estaba diciendo su nombre. Y es con aceite de girasol. Y este también, a la bio. En muchas partes del mundo estos panecitos te los pensan y te los venden por kilo. Pero aquí sí los venden individuales. Y esto no sé qué es. Alguien sabe, se ven muy extraños. Son como sanduichitos de algo morado. Y dice Nijopia V. De cereales hay choco balls de bobo esponja. Hay de baby shark. Y de estas niñas ojona. Oigan, ¿quién fue Alpen? Se le olvidó comprar cereal. ¿Alguien sabe qué es esto? Se ve delicioso, pero no tengo idea de qué es. Órale, salsa Harry Potter. Tienen pastelitos de chocolate que se llaman Ulala. Elegancia, la de Francia. Hay de manzana, de fresa. Este es de chocolate. Este se llama date. Ah, de dati. Allá tenemos chetos. Y aquí tienen hueto. Guau, aquí hay cereal de tronchatoro. Mi sabor favorito de té es el English Breakfast con leche. Me salió mala salsa por mi culpa porque no sé cocinar. Mira, aquí venden panales de miel grandes y también unos pequeños. Este pan morado filipino se ve delicioso. Ya quiero ser rey para ponerme la coronis. Madras, pues, ¿qué le dijiste? Amica, date cuenta. Ya encontré el ingrediente favorito de Kalimba. El fondo. Es lo que siempre está tocando, ¿no? Guau, mira esto. Nunca lo había visto. Son palomitas dulces. Para hacerlas en el microondas. Hay de varios tipos. Ey, no jufran. Ya llegué. Guau, ¿qué es esto? Son como galones de catsup de banana. ¿Es catsup hecha de plátano, acaso? Esta salsa está bien rica. Es para que se la eches a toyo. Aquí en el súper hay una estación de crepas. Ahí están los ingredientes. Y aquí te la preparan. Que sus palitos de pan. Claro que hay una marca de panecitos que se llama Pepito. Y trae sombrero el pelado. ¿Sabías que esas cajas dicen brr, 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 brr? Porque están dentro de un refrigerador y hace frío. Amica, date cuenta y dale like a este video para que pueda hacer más. Mira, aquí está el que extrañas. Al casi, al casi algo que tuviste. Hay nachos de muchos sabores que tienen un cocodrilito con sombrero. Órale, estas palomitas tienen más cosas que mi currículum. Hawaiian barbecue cheese popcorn. Heartcrafted perfection. Asuma. Amo que te vendan medio litro de mascarpone. Órale, aquí sí tienen la dona amara. Mira, aquí venden esta especie de jugo de tomate picante. Se llama Big Tom. Que sus pinos para el olor. Que sus palmeras para el olor. Estos sí se ven deliciosos. Ya, mamá. Dame un momento. Porque si me dan más, me les vomito aquí. ¡Ah, su madre! ¿Ya viste el tamaño de esas Pringlesotas? O sea, esas son las de tamaño normal. Y ve estas. O sea, está enorme. Es como el tamaño de un niño. ¡Wow! 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 Ahora estamos en un lugar enorme que se llama Golf Mall. ¿Por qué venimos al centro comercial? Porque hay mucha cultura en el presente. Me gusta ver qué es lo que come, consume, qué es lo que busca, qué es lo que compra la gente en el día a día. Entonces, por eso venimos aquí para ver cómo es un día normal de la gente de aquí de Qatar. Vamos a ver qué venden en este lugar. Se ve interesante. Los vi en la plaza el otro día. Andaban beso y beso. Mira, aquí hay mirinda de fresa. Quiero saber qué tipo de persona eres tú. De los que comen ramen con queso, ramen levemente picoso o ramen mortalmente picoso. ¿Cuál eres tú? Cuando me pongo guapo yo... Ligo, ligo, ligo. Esto, amigos, es carne molida en lata y se llama Argentina. Bueno, no sé si se llame Argentina o sea de Argentina. Pero nunca había visto carne molida cruda en lata. Según yo es esto, ¿no? El vato intenso al cual nunca le contesta los mensajes. Hola, 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 hola. Es que nunca hace la tarea. La valle. Mira, aquí estas galletas se llaman fita. Aquí hay estas que se llaman sky flakes que vienen rellenas de queso. Y estas que vienen rellenas de crema de maní que se llaman julis. También hay una variedad enorme de botanas. Son como frituras, otras son semillas. No despierten al niño porque ya hará. Al parecer hay un producto que se llama miel de bosque negro. Y hay como de varias marcas. La neta se me antoja y me da curiosidad probarlo. Esta es la del bosque. Esta es miel pura. Y esta es la del bosque oscuro o bosque negro. Venden como estos tubitos de crema de cocoa. Esta es de avellana. Y este de acá es crema de cocoa. Son como tubitos. He visto de yogur, pero nunca había visto que vendieran crema de cocoa en un tubito para que te lo comieras así nada más. Uh, las galletas de Matilde Vicenzi se ven muy buenas. También hay unas rellenas de chocolate, de vainilla. Uh, qué bueno se ve esto. Estas galletitas son de las que me dieron en el avión en el que venía para acá. Y he visto que hay pasteles hechas de estas. Te comerías una galleta si te la ofrece este osito drogazo. Uh, ¿quieres? Wow, este se me antojó un buen. Se ve buenísimo este pastelito relleno. Aquí también hay huevitos sorpresa, pero... Tienen cara. Miren eso. Son como emojis. Y sí, al parecer también traen juguetitos dentro. Pero no pensé que fueran a tener cara. Aquí los venden individuales. Qué loco, nunca había visto algo así. Se llaman Osmo. Y hay diferentes caritas. Dependiendo la carita, te viene un juguete adentro. Este está contento. Los huevitos de chocolate sorpresa. Solo que son diferentes a los que tenemos en México. Porque estos se parten en dos. Traen un liquidito que tú le puedes sacar. Pero aquí hay estas versiones que son enormes. Vean esto. Este es el tamaño del huevito de chocolate normal. Este es el Happy Egg. Es mucho más grande. Pero hay una versión enorme. Mira esto. Está enorme. Yo creo que también trae un juguete adentro. Pero debe ser mucho, mucho más cool. Hoy vamos a ir a la tienda del dólar. ¿Por qué te pones ahí en el piso? Te aplasto. Ten cuidado. Me gusta que puedes aprender un poco del idioma. Solo viendo los sabores de helado. Por ejemplo. Malay con flea. Yo creo que es pistache. Chocolate. Es chocolate. Bombón. Es caramelo. Aquí tienen los pescados en un cuarto diferente. Mira. En este súper venden tarrones de tango. Hay un refresco que se llama Saba. Este es de durazno. Este es de plátano con fresa. La sección de leguminosas está enorme. Frijoles, habas, lentejas. Y la cantidad de especias también es impresionantemente grande. Mira. Aquí venden conitos de perritos. Mira. El que se salió de One Direction. El Zane. Pero claro que vamos a llevar latas de atún en aceite de girasol. ¿Cómo de que no? Este atún tiene quinoa. Este tiene maíz. Y este tiene México. ¡Wow! Viene con frijoles y chile. Claro que es de México. Vamos a llevarlo. ¡Wow! Qué práctico que vendan el atún así en paté. Nada más lo exprimes y listo. Me da mucha curiosidad probar este. Dicen que está hecho a mano. Según yo, los atunes nacen de otros atunes. Pero nunca he probado uno hecho a mano. Así que vamos a llevarlo. Pizza deliciosa. Mira. Aquí en vez de Maestro Limpio tienen a Mr. Músculo. Y en vez de Pinol tienen Pinesol. Pif, paf. No soportaste cucaracha. Y pif, paf. No soportaste mosco. Y pif, paf. No soportaste jarrapata. Mira. Es un bulldogcito. No sé qué es esta salsa. Pero me llamó la atención. Porque está bonito el empaque. Da tu puti. Da tu puti vuelta. Porque ya van a cerrar el antro. Este jabón que dice papaya con leche. Y dije, cada quien, cada quien sus gustos. Pero aquí dice placenta. Jabón de placenta, güey. Qué pedo. Mira que adora ve la mascota de este snack. Es un elotito que baila. Este es como un Goku raro. No entendí el cotorreo de estas papitas. El macho, la diva. Me dijeron, ve por las popstars. Y yo dije, aquí anda Lady Gaga. Aquí anda Beyoncé. Pero no, amigos. Son unas papitas con aguacate y cebolla. Ay, no puede ser. Este queso ya se les echó a perder. Wow, mira esto. Unas papitas que se llaman Mexitas. Son como unos doritos. Dale like al video porque me excita. Déjame un comentario bonito porque me excita. Me excita que vayas a ver el video completo. Y tú le vas a dar like. Estas papitas me dan mucha curiosidad porque dice que son de ensalada. Será cierto. Vamos a llevar uno de estos pastelitos. Se ve bueno. Sí le vas a dar like a este video de Ventures, ¿no? ¿Cómo no le vas a dar like al Benny? Estos waffles con caramelo están bien belgas. Son de Bélgica o de Holanda. Estos hipopótamos de gomita se llaman frutela. Aquí tienen sabritas, queso y cebolla. Y estos se llaman wotsi. Estos platitos amarillos y naranjas no se ven nada mal, ¿eh? Y estos platos negros también se ven muy cool. No vayas a tocar nada, ¿eh? Porque siento que esto está carísimo de París. Amo que los diseños de las cacerolas aquí son muy diferentes. Y los colores también. Nunca superaré aquí. Aquí tienen paquetes de Pringles más grandes que una caja de cereal. Órale, aquí tienen el Head & Shoulder Supreme. Este nunca lo había visto. Aquí tienen estas campanitas que son como para la hora del té, según yo, o para la hora de cocinar. Y tienen animalitos arriba. Me gustaron mucho estas tazas que las puedes poner en la estufa. Te tomas el café directo de donde lo calentaste. Estas salchichas de aquí se llaman señora. Mira, aquí venden esta ketchup que viene mezclada con vegetales. Y esta de aquí viene con ajo. Mira estos frasquitos para cocinar. Hay de piña, este es de Viviani, este es de Plum Cake, este es de chocolate. Este es de Tandoori, galletas de tiburoncín. Oye, pues muchas, muchas gracias por acompañarme. Espero que te hayas divertido tanto como yo. No olvides darle like, dejar un comentario, un jijiji, jajaja, para que el algoritmo se apiade y podamos seguir haciendo más aventuras juntos, ¿va? Nos vemos en el próximo video. Bye. Ya logramos conseguir permiso para poder entrar. No me lo esperaba. Hacen un gran par. Pero voy a pedir varios. Este no me encantó. Es famoso porque es comida tradicional de Kuwait. No me olvidé. Gracias.